hola chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo esta semana os traigo una idea super chula que nos va a ayudar un montón al hacer nuestra bisutería vamos a aprender a tejer en redondo sushi en redondo estas trenzas son super chulas porque tienen un aspecto redondeado que dará un toque exquisito a nuestra bisutería en realidad lo que quiero es que seáis creativos y creativas y me mandes un montón de fotos de cosas bonitas ahí lo dejo tienes que cortar cinco trocitos de cordón de los colores que más te gusten coge el de la derecha y lo vas a llevar por debajo de los tres primeros hacia la izquierda así ahora coge ese mismo y lo vas a llegar a la segunda posición que hay a la derecha esta vez se hace por encima ahora coge el de la izquierda y lo vas a llevar hasta aquí por debajo de los tres primeros hacia la derecha coge ese mismo cordón y lo tienes que llevar hacia la segunda posición a la izquierda esta vez pasándolo por encima de los otros dos coge de nuevo el de la derecha y lo llevas hasta la segunda posición a la izquierda pasándolo por debajo de los otros tres recuerda y ahora ese mismo cordón por encima de los otros dos hacia la segunda posición a la derecha y repetimos cogemos el de la izquierda lo llevamos a la segunda posición por la derecha pasándolo por debajo de los otros así y ese mismo cordón lo vamos a devolver a la derecha pasándolo por encima de los otros dos como ves es siempre lo mismo primero derecha luego izquierda luego otra vez derecha luego otra vez izquierda y siempre los mismos pasos así hasta que termines tu pulsera yo lo estoy haciendo así para que lo veas bien pero la forma más cómoda de trenzar es aquella que te permita hacerlo sin molestias y así es como te queda este trenzado también se puede hacer con cuatro cabos y se hace igual coges el de la derecha lo llevas a la segunda posición por la izquierda y lo pasarías de nuevo hacia la derecha por el que tiene al lado ahora cogerías el de la izquierda lo llevarías por debajo de los otros hasta la segunda posición a la derecha y después lo pasarías hacia la izquierda una vez no te lo repito más porque es que me parece que es tan sencillo como repetir una y otra vez lo mismo hasta conseguir el largo que deseas si te parece demasiado complicado ponte a hacerlo vas a ver como después de un ratito vas a hacer pulseras como churros y para cerrarlos ponle unos capuchones con un poquito de pegamento te van a quedar estas preciosuras tan chulas y que tenemos a la izquierda es el de cinco cabos el de la derecha es el de cuatro como ves solamente se ve un poquito más pequeño pero son exactamente iguales si te ha gustado el vídeo déjame un súper like suscríbete si no lo has hecho y recuerda activar la campanita puedes ver más tutoriales como este en cocoatutoriales.com y recuerda que tienes los links a todos los materiales en la descripción de este vídeo un abrazo muy fuerte allá donde te encuentres y recuerda que nos vemos el sábado que viene en un nuevo vídeo